A nuestro querido compañero Ramiro Beltrán, defensor de los intereses de los jubilados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A Raúl Llanes Montero, coordinador de los maestros jubilados. Al compañero maestro jubilado Hugo Alemán, presidente de la cooperativa del Magisterio de Pichincha y director cantonal de Unidad Popular Mejía. Al compañero José Chucín, presidente de la 15 de noviembre de los trabajadores. Compañeras y compañeros, bienvenidos todos a reverdecer en todos y cada uno de nosotros el compromiso que nos regala Jaime Hurtado de seguir permanentemente construyendo la patria nueva en este país. Doy la cordial bienvenida al compañero presidente nacional de la FEWE. En primer lugar tenemos, himno nacional del Ecuador. En estos momentos nos encontramos realizando ya el homenaje por los 25 años del asesinato a Jaime Hurtado. Arriba esa manera roja compañeros, arriba, bien arriba. Arriba esa manera roja compañeros, arriba, bien arriba. ¡Oh, patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡De a tu pecho, a tu pecho regoza! ¡Vos en paz, de a tu pecho regoza! ¡Y tu frente, tu frente, a Dios! ¡Más pensión con el blanco sufrir! ¡Y tu frente, tu frente, a Dios! ¡Más pensión con el blanco sufrir! Los primeros, los hijos del suelo, que son de los pichichas de cola Me aclamaron por siempre, señora, y vendieron su sangre por mí Los piollas, el pueblo, los piollas, los piollas, los piollas, los piollas Quizás son de tu pecho rego en el retorno Yo no sé, es que a como los ameros, que el dolor a mí ya va a descubrir A mí ya ha descubierto A mí ya ha descubierto ¡Ay, mi patria! ¡Mil veces, oh, patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Y tu frente, tu frente, a Dios! ¡Más que el sol contemplamos lucir! ¡Y tu frente, tu frente, a Dios! ¡Más que el sol contemplamos lucir! ¡Hace 25 años, la gloriosa Unión Nacional de Educadores Convocó a un paro nacional del Magisterio Y Jaime Hurtado recibió las peticiones en la mañana de ese 17 de febrero Para ser expuestas en la Asamblea en la tarde Y él nos dijo que quería hablar hoy y no mañana Bienvenido al compañero Osvaldo Palacios Vocero del Partido Comunista Marxista-Glorinista del Ecuador A la compañera doctora Anabel Guerrero Vicepresidenta del Colegio de Abogados Bienvenida y a todo su equipo Segundo, palabras de bienvenida a los asistentes Por parte del compañero Johnny Tamayo Director Provincial de Unidad Popular Estimados compañeros, compañeras Que nos honran con su presencia Compañero Arturo Auxia Asambleísta del Pueblo Junto a nuestra querida compañera Rosana Palacios Compañero Giovanni Atarihuana Director Nacional de UP Compañero Andrés Quispe Presidente de la gloriosa UNE A todos los asistentes a este Conmemorativo evento Hace 25 años, nos decía Samuelito Acallaron o pretendieron acallar la voz De uno de los líderes más grandes De uno de los líderes sociales y revolucionarios Que han tenido nuestro país Y que hoy, luego de 25 años Surge nuevamente en el combate La lucha de los maestros De los trabajadores, de las mujeres De los pequeños comerciantes De esas amas de casa Que piden justicia A nombre De la Unidad Popular de Pichincha Queremos Extender este abrazo fraterno A cada uno de ustedes Por estar aquí presentes Por no olvidarse De la lucha Que inclaudicablemente Realizó nuestro querido compañero Jaime Hurtado Pablo Tapia Y Wellington Borja Esa lucha y ese ejemplo Sigue vigente Y que hoy Luego de 25 años Sigue resonando En la lucha De los pueblos del Ecuador Bienvenidos Bienvenidas compañeros Vemos precisamente Las banderas Que pues Recuerdan la imagen De quien en vida fue Jaime Hurtado Jaime Hurtado Vivirá para siempre Sus palabras Sus enseñanzas Y su caminar Está en nosotros Los dirigentes populares Está en la lucha De la clase obrera Todos los días Está en la voz De dirigente Barrial Consecuente Está en los estudiantes Que permanentemente Luchan por la patria Grande y mejor Está entre todos Los quienes No hemos dejado De soñar Porque permanentemente Luchamos Para que las condiciones De vida Mejoren y prospere Tercero Tercero Palabras del compañero Arturo Usa Asambleísta De Unidad Popular Estimado 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 Recordamos Recordamos un amigo Con organizaciones Con el movimiento Indígena Por eso Estimados amigos Ratifico hoy En nombre de nuestro amigo Y compañero Jaime Hurtado Ratifico mi compromiso Y también decir que Desde la Asamblea Nacional Y hemos demostrado Coherencia con nuestro pueblo Coherencia con la gente Que apoyaron En la provincia de Contopaxia a nivel nacional Por eso aquí En la Asamblea Nacional Y hemos votado Leyes que beneficie A la población A favor Pero como Leyes que perjudique A la población Nuestro voto Será en contra No tendrá voto Del pueblo Voto de los sectores Sociales Así que Ratifico mi compromiso Gracias Gracias estimados amigos Giovanni Con todos los dirigentes Que me quieras acompañen Aquí está mi compañera Roxana Con quienes representamos En la Asamblea Nacional Así que gracias Estimados compañeros Y compañeras Por no olvidar No olvidar A nuestro compañero Amigo Y líder Quien inició Luchando Su discurso Su trabajo Coherencia con el pueblo Excelente día Para cada uno de ustedes Buenos días Fueron las palabras De Arturo Bucha Asambleísta Por unidad popular Jaime Desde el lugar En el que Se encontraba Permanentemente Entregando su discurso Su palabra Su acción Y su ejemplo Nos legara Tres condiciones fundamentales Unir al pueblo Organizarlo Y luchar junto a él Muchos de nosotros Nos trabajamos en este combate Y seguimos adelante No hemos descuidado Sus sabias enseñanzas No nos hemos descuidado De seguir Adelante Batallando por la patria nueva Por ese Y por todos los compromisos Que nos dejara Jaime Hurtado González Pablo Tapia Y también Wellington Borja Nos encontramos acá Unidad Popular Y damos la palabra Y damos la palabra Al compañero Giovanni Teriguana Director Nacional De Unidad Popular Muy buenos días A todos Y con todas Se cumplen 25 años De un crimen de Estado Estamos aquí Para pedir justicia Y seguimos luchando Contra la impunidad Quiero a nombre De la Dirección Nacional Y Provincial De mi partido De su militancia La unidad popular Agradecer A todos los líderes Sociales y populares De las distintas organizaciones Que hoy aquí Nos acompañan Saludar la presencia De Edwin Bedoya Vicepresidente De la CEDOCUR De José Manuel Vega Presidente Del Consejo de Gobierno De la Federación De Organizaciones Indígenas Y Campesinas De Cuatopaxi Por supuesto De Andrés Quispe Presidente De la Unión Nacional De Educadores ¿Cómo no reconocer La Fuerza De la Juventud Estudiantil Universitaria El Presidente De la FEUE Nery Padilla Que nos acompaña El día de hoy El Frente Unitario De los Trabajadores En la persona De su Secretaria Ejecutiva Nuestra compañera Isabel Vargas Se hace presente A nombre De la clase obrera Por supuesto Nuestro saludo Revolucionario Al Partido Comunista Marxista Leninista Del Ecuador A los dirigentes Sociales A la militancia A los amigos Y simpatizantes Que hoy Nos acompañan El diecisiete De febrero De mil Novecientos Noventa y nueve A pocos metros De aquí Fue asesinado El entonces Diputado Nacional Del MPD El compañero Jaime Hurtado González Cayeron En ese mismo Crimen Pablo Tapia Farinango Y Wellington Borja Han pasado ya Veinticinco años De este crimen Organizado Por la oligarquía El imperialismo Cuya autoría Intelectual Sin duda alguna Tiene que ver En las más altas Esferas del Estado De ese entonces Se intentó Acallar la voz De la izquierda Revolucionaria Se buscaba Atemorizar al pueblo Para que se no Enfrentara El paquetazo Económico Que el gobierno De Yamil Maguat Cumpliendo las Recetas del Fondo Monetario Cocinaban Contra el pueblo Ecuatoriano Ninguno De esas dos Intenciones Efectivamente Se pudo cumplir Al mes Del asesinato De Jaime Hurtado El gobierno De Maguat Decretó Esferado Bancario Que trajo Miseria Hambre Migración De millones De compatriotas Pero en enero Del año 2000 Este mismo Pueblo ecuatoriano Levantando Las banderas De la unidad De la lucha Echó afuera A ese gobierno Traidor Y antipopular Y la voz De Jaime Hurtado Su enseñanza Su vida Por supuesto Alimentó La acción No solamente De su partido Sino del movimiento Popular Organizado Por eso es que El día de hoy Compañeros 25 años después Estamos aquí Para exigir Por supuesto Justicia Fue gracias La redacción De la comisión De investigación Con el trabajo Del partido De la familia De organizaciones De derechos humanos Que al menos Los autores Materiales Del asesinato Como Freddy Contreras Cristian Ponce Tuvieron Tuvieron sentencia Y efectivamente Enfrentaron La cárcel Pero todavía Los autores Materiales Intelectuales Vinculados Al narcotráfico Y al gobierno Y al gobierno De Yamil Maguat No han sufrido Precisamente Compañeros La fuerza De la justicia Y no vamos A descansar Hasta que se haga Justicia Plena Contra los asesinos De Jaime Hurtado Pablo Tapia Y Wellington Volca Veinticinco años Después Jaime Era un adelantado Jaime estaba Investigando Algo que hoy Es mucho más Evidente En el Ecuador De hoy La vinculación Del narcotráfico No solamente Con el sistema Financiero En ese entonces Bancomex Sino los nexos Del narcotráfico Y del crimen Organizado En las más altas Esferas Del poder Político Y de la cúpula Policial De ese entonces Ceballos Valda Financista De la campaña De Yamil Maguat Dueño De Bancomex Y que en ese entonces Se desempeñaba Como embajador Del Ecuador En México Es sin duda Alguna Uno de los autores Intelectuales Porque Jaime Se estaba acercando Precisamente A esa trama De penetración Del narcotráfico A los círculos Políticos Hoy El Ecuador Enfrenta A todas luces La descomposición Del estado Burgués Que involucra A los presidentes De la república La corte nacional De justicia Los narcogenerales ¿Cuánta razón Tenía Jaime Hurtado De comenzar a investigar Y denunciar Este crimen Efectivamente Hace ya Veinticinco años Pero estamos aquí No solamente Para pedir justicia Estamos aquí Para recordar La vida De un Extraordinario Ser humano De un revolucionario A carta cabal De un líder popular Que se destacó Durante décadas En la lucha Por la patria nueva Y el socialismo Es que hoy Vamos a recordar A Jaime Vivo A ese Jaime De sonrisa Generosa A ese gigante De ébano Que recorría El país De norte a sur Que subía Los páramos Que entraba El manglar Que recorría La Amazonía Precisamente Para organizar A su pueblo Jaime sintetiza En su lucha En su acción En su pensamiento Lo mejor De los pueblos De este Ecuador Fue hijo De campesinos Pobres De una de las provincias Más abandonadas De este país Que es Esmeraldas Sus padres Fueron campesinos Y como él decía Analfabetos Y ese joven Esmeraldeño Que migró a Guayaquil Que se vinculó A la ciencia En la universidad estatal Desde siempre Se identificó Con el cambio Había que echar Abajo Con la explotación Había que romper Las cadenas De dominación Del imperialismo Con la patria Y Jaime No solamente Se graduó De abogado Y puso su título Al servicio Del pueblo ecuatoriano Sino que se comprometió Desde una visión De izquierda A transformar El Ecuador Jaime En su vida En su acción En su pensamiento Esto nos deja Lecciones Que son plenamente Vigentes El 2024 Aquí y ahora Para millones De compatriotas Jaime tenía claro Que era indispensable Bregar por la organización En su convicción Recordando José Manuel En Zumbagua En los páramos De Cotopaxi Todavía lo recuerdan A Jaime Hurtado Porque estuvo ahí En la pelea Por la tierra Por los derechos De los pueblos Y nacionalidades Así como lo recuerdan En los suburbios Guayaquileños Cuando la gente Luchaba Por las mejores Condiciones de vida Jaime entonces Nos planteó Un desafío Organizar al pueblo Unirlo Pero fundamentalmente Llevarlo A la lucha Jaime Hurtado Desde su época Estudiantil Entendió Que era necesario La lucha Como el camino De la victoria Jaime Rompió Con todos Aquellos Que decían De la coexistencia Pacífica De entre comillas El respeto A la institucionalidad Burguesa Jaime Por eso estuvo presente En la toma De tierras En la recuperación De los derechos Laborales En las huelgas Generales En los levantamientos Populares Ahora Que el Ecuador Enfrenta Como ayer El paquete Neoliberal Las recetas Caducas Del Fondo Monetario Internacional Que nos traen Hambre Miseria A millones De hogares Como no vamos A recordar Al Jaime Hurtado Del pueblo Como no vamos A hacerlo Compañeros Jaime Fue una de las voces Más potentes De la izquierda De la izquierda Durante décadas Ahora Que el Ecuador Está asfixiado Por el pago De la deuda externa Diez mil millones Va a pagar El gobierno De Novoa Este año En lugar En lugar De invertir En educación En salud En municipios En obra pública Jaime lo sabía Y desde los años 80 Frente a los gobiernos De la oligarquía Levantaba su voz potente Reclamando precisamente El No Pago La Moratoria De la deuda externa Que vigente Que esté esa consigna Primero es la vida Del pueblo Luego es La deuda Pero Jaime Por supuesto Nos planteó Varias Elementos De convicción En su lucha Jaime Defendió Una y otra vez En todos los planos En el parlamento Pero también En la huelga obrera También en las huelgas Generales Los derechos De las clases Trabajadoras Hoy que el gobierno De Daniel Novoa En una consulta Tramposa Quiere legalizar La precarización Laboral Quiere Aumentar La explotación De hombres y mujeres Un viejo sueño De los grandes Empresarios Por supuesto Que está vigente El principio La trayectoria Del revolucionario Del abogado laboralista Como fue Jaime Hurtado González Pero Jaime Entendió que Para terminar Con la injusticia No bastaba La lucha Callejera No era suficiente Ganar un escaño En el parlamento Burgués Pasos importantes Necesarios Para tener Victorias Aquí y ahora Con la gente Pero Jaime Pero Jaime Entendió que era Necesario Cambiar De sistema Y su visión Estuvo puesta En el socialismo En la patria Nueva Y para eso Jaime Junto a un montón Varios Varios de cientos De miles De dirigentes Sindicales Del magisterio Estudiantes Entendieron que era Necesario disputar Para el pueblo El gobierno Del ecuador Que era necesario Que las mayorías Tomen las decisiones Del rumbo económico Social y cultural Del ecuador Por eso en el año 78 Con lo mejor Del movimiento obrero Del movimiento estudiantil Del movimiento de maestros Jaime estuvo Y fue uno de los fundadores Del movimiento Popular democrático Para plantearnos Un gobierno Popular revolucionario Al servicio De las mayorías Para crear las bases Y avanzar A ese socialismo Y desde ahí Jaime Hurtado Entendió Que la huelga obrera Que el levantamiento Indígena Que el debate Ideológico Había que darle Una perspectiva Del poder Para el pueblo Por eso que Jaime fue Uno de los más Importantes referentes Y candidato presidencial En este caso De la izquierda Entendió Que era importante En esa brega Por el gobierno Popular Unir al pueblo Y por eso Uno de los más Importantes Impulsores De la unidad De las fuerzas Democráticas Y de izquierda En varios momentos De la vida nacional Tuvo en Jaime Hurtado Uno de los más Entusiastas Impulsores Como olvidar El frente de izquierda Unida Por ejemplo Alternativa popular En los años 90 Y hoy Esa es una tarea Que asumimos En el legado De Jaime Hurtado Por eso Compañeros A rendir homenaje A un hombre De tal talante Como Jaime Hurtado González No podemos Tampoco olvidar A nuestro compañero Pablo Tatia Farinango Asambleí Diputado alterno Militante De la izquierda Revolucionaria Desde su juventud En la FESE Entre los obreros En Cayambe En la lucha popular Sin duda Alguda Un destacado Luchador Que entregó la vida Precisamente En la protección De nuestro querido Jaime Hurtado Te vemos Y vamos a seguirlo recordando Entonces compañeros En estas breves pinceladas Nos queda una tarea Recordar al Jaime vivo Combatiente Como él decía en sus versos Si me buscas Encuéntrame Entre todos Que soy el mismo pueblo Lleno de esperanza Jaime está En la lucha De los jubilados En la defensa Del seguro social En la lucha Del pueblo indígena Del pueblo negro De los trabajadores De los maestros De la juventud Desde unidad popular Entendemos Que el mejor homenaje A la vida A la trayectoria Y al pensamiento De Jaime Hurtado González Es continuar Con su lucha Con sus sueños Y por eso Unidad Popular Hace un llamado A las fuerzas democráticas Populares Y de izquierda A organizar Un gran frente Social y político Aquí y ahora Para enfrentar El paquetazo neoliberal Para defender Para defender la vida Los derechos Y la soberanía Pero al mismo tiempo Para construir Una alternativa Política Para el 2025 Ya nos han gobernado Desde la época Republicana En la oligarquía En las últimas décadas Los corruptos Los banqueros Ahora los grandes empresarios El 2025 Es la hora Del pueblo Desde la unidad popular Creemos firmemente Que es necesario Unir al pueblo Para ser gobierno Con ese compromiso De luchar Por los derechos Y reivindicaciones Del pueblo Por construir Una alternativa Política Para cambiar El Ecuador En el año 2025 Rendimos nuestro homenaje A Jaime Pablo Y Wellington ¡Viva Jaime Hurtado! ¡Viva la unidad del pueblo! Muchísimas gracias Fuerte La felicitación Al compañero Giovanni Atarihuana Director nacional De unidad popular Damos la bienvenida A la familia Del compañero Pablo Tapia Farinango Que ya se encuentra Entre nosotros De la misma manera Saludamos la presencia Del compañero Manuel Moya Presidente nacional De la confederación Unitaria De barrios del Ecuador La CUBE A continuación Compañeras y compañeros Tenemos Las palabras De Pablo Tapia En representación De la familia De Pablo Tapia Farinango Primero que nada Buenos días compañeros Buenos días con todos De parte de la familia Queremos agradecer El acto que se viene haciendo Cada año En este año Mucho más importante Cumpliéndose los 25 años Pablo Vicente Joel Hermano Tío Padre Amigo Compañero Tu memoria Sigue presente Tus ideales Más firmes La semilla Que sembraste Florece Y con cada joven Que abraza Tu bandera La bandera roja Del obrero Del campesino De todos los explotados En la secundaria Inicias tu inquietud Y sensibilidad social Y te lleva A vincularte A la FESE Y luego al PSMLM Extendriste el calor De tu mano A los jóvenes Maestros Obreros Y fuiste parte De la fundación Del movimiento Popular democrático Por tus méritos Fuiste elegido Diputado alterno De Jaime Hurtado González Tu acción política Revolucionaria Fue multilateral Participaste Y contribuiste Con esfuerzo En varios frentes Y sectores sociales Convencido Del que El camino Que hay que transitar Para liberar al pueblo De su opresor Trabajaste incansablemente Tesonero En la organización popular En la toma de tierras En el sindicato En la lucha Por la vivienda Desarrollaste Tu labor Concientizador Entre los campesinos Fuiste un organizador Por excelencia Pablo Tapia El camarada Joel Era un combatiente De primera línea Valiente A veces temerario Defendía con decisión Y coraje Hasta con su vida Sus ideales Y a sus compañeros El camarada Joel Era un militante De febre disciplina Que surgía De sus profundas Convicciones ideológicas Desarrolló Gran capacidad De liderazgo Y responsabilidad En sus tareas Que lo proyectaron Como verdadero Jefe revolucionario Respetado Y querido Por la militancia Y quienes lo conocieron Un 17 de febrero La mano vil Del capitalismo Asesinó a Jaime Pablo y Wellington Buscando callar Su voz de protesta Que denunciaba La corrupción Y la vinculación De funcionarios Del gobierno Del gobierno Con el narcotráfico La derecha Quiso silenciar La voz Que incomodaba Sus intereses Mezquinos De siempre Pensó Que al acabar Con la vida De Jaime Hurtado Luchador Por la patria libre Comunista Esta carta cabal Acabaría con su partido Con los hombres Y mujeres Que sueñan Y trabajan Día a día Por un mundo Más justo Pensaron Que una bala Acabaría con tus ideales Que tu familia Tus amigos Tus compañeros Sentirían temor Y se esconderían Que traicionarían Y abandonarían Los ideales Que junto a Jaime Y los camaradas Forjaron en el día a día Que entre nosotros Triunfarían las ideas Dañadas Que el capitalismo reparte Pero como decía Dolores Cacuango Somos como la paja Del páramo Que se arranca Y vuelve a crecer Muestra de eso Es que hoy Tu partido Camina más firme Se recupera De los golpes Que ha sufrido Y presenta A los de abajo Una alternativa De gobierno Que lleva A los trabajadores Mujeres Jóvenes A dirigir este país Muchas cosas Han pasado Desde tu partida Sin embargo Muchos hemos hecho De tus sueños Y anhelos Los nuestros Y seguimos tu centro Hoy Peleamos por recuperar Espacios Derechos conculcados Y estamos seguros Que triunfaremos Tu ejemplo De solidaridad De compañerismo Ha construido A tu familia Y así seguiremos Como tú nos enseñaste Unidos Tu ejemplo De valentía Y tenacidad En el trabajo Son ejemplo Para tus compañeros Que te tomaron la aposta Nosotros Tu familia Caminamos con la frente En alto Como tú nos enseñaste Avanzamos unidos Como un puño Y hoy Al cumplirse 25 años De tu asesinato Continuamos con la exigencia De que se reabra El caso Se desclasifiquen Los documentos Exigimos justicia De este crimen de estado Perdón Unas palabras Precisamente de una Familiar De Pablo Tapia Uno de los asesinatos Con ese ejemplo De Jaime Hurtado De unir Organizar Luchar Con ese mismo Entusiado Compañeras y compañeros Los militantes De unidad popular En la provincia Tenemos un compromiso Vamos a nuestra asamblea provincial Unidad popular Este fin de semana El próximo sábado Y nos preparamos Con ese mismo entusiasmo A la convención Nacional De unidad popular Compañeras y compañeros Para trazar juntos El destino Que necesita Nuestro pueblo Para el 25 En las próximas elecciones Compañeras y compañeros Saludar la presencia Del compañero Iván Prado Presidente De la CUCOMITAE Saludar la presencia Del compañero William Basantes Presidente De la Federación De Barrios de Quito Tenemos a continuación La voz Del compañero Osvaldo Palacios Vocero Del partido Comunista Marxista Leninista Vamos a escuchar entonces La intervención De Osvaldo Palacios Vocero Del PCML Buenos días A las compañeras Y compañeros Aquí presentes Me dirijo Especialmente A nombre De mi organización Política El Partido Comunista Marxista Leninista Del Ecuador A los dirigentes Populares De las diversas Organizaciones E instituciones Que nos acompañan En esta mañana Jaime Hurtado González Un luchador Al servicio De las causas Populares Sin duda Ha levantado Y se mantiene En la conciencia De los trabajadores La juventud Y los pueblos Del Ecuador Y de otras latitudes Del mundo Como una figura Sobresaliente De un verdadero Revolucionario Que vive En la mente Y el corazón De las gentes sencillas De aquellas Que conocen Su pensamiento Sus acciones Y su existencia Ejemplar Jaime Fue el primer Diputado Proveniente Del pueblo negro Que llegó Al Congreso Nacional Como resultado De una destacada Lucha Defendiendo Sin tregua Con valentía Y honor Las mejores Reivindicaciones De los pueblos De la juventud De los trabajadores El ejercicio De la soberanía Nacional Del Ecuador La defensa De la dignidad Como país Frente a las presiones Del imperialismo En ese camino Enfrentó A cada paso La prepotencia Y la soberbia De los poderosos Explotadores De la burguesía A los cuales Denunciaba Sus abusos Y la corrupción Desenmascaró Las tramas Infames De los gobiernos Que se arrodillan A las ambiciones Y representan A los grandes Empresarios Y banqueros A costa De la miseria Y la agudización De la pobreza De la mayoría De ecuatorianos Denunció también La ruina De los pequeños Y medianos Empresarios Artesanos Y pequeños Comerciantes Desnudó Sin tregua Los pactos Y las componentas De los Politiqueros Tradicionales Al servicio Del capital Señalando Los vínculos Que tenían Algunos De ellos Con el narcotráfico Y sus poderosos Capos La memoria Colectiva Ha admirado En Jaime Hurtado Unos méritos Trascendentes Junto a la existencia De una vida Al servicio De las mejores Causas De los trabajadores La juventud De los pueblos Su firme Consecuencia Con los principios De la izquierda Revolucionaria Que los abrazó Con firmeza Desde muy joven Desde las pilas Del PS ML Partido Comunista Marxista Leninistas Del Ecuador Y como dirigente Indiscutido E indiscutible Del movimiento Popular Democrático Hemos admirado En Jaime La defensa Y la lealtad Y su estricta Con el compromiso Y la entrega Infatigable Para sembrar La unidad De los de abajo Trabajar Y persistir En su organización Mostrar como ejemplo De valor Y lealtad Del camino De la lucha Como garantía Para la conquista Plena De la dignidad La justicia Y la libertad Expresado En la lucha Por la patria nueva Por un gobierno Nuevo Al servicio De las mayorías Por ello Jaime Octavo Se ha constituido Uno de los heraldos De la nueva sociedad Un cansable Adalir Por el cambio Por un Ecuador Diferente Por el socialismo Queremos Como representantes Del partido comunista Marxista Leninista Destacar dos facetas Inseparables De la notable Personalidad De nuestro luchador Revolucionario Jaime Siempre ligó A su compromiso Con el pueblo La necesidad De la militancia Revolucionaria La pertenencia Y la acción Junto a una Organización Revolucionaria Por eso Como joven Rebelde Proveniente De las filas Más modestas Del pueblo Con ansias De cambio Y libertad Abrazó La doctrina Libertaria De los trabajadores E ingresó Al PCMD Fue el indiscutible Líder Del MPD Al que dedicó Sus mejores esfuerzos Para construirlo A lo que él mismo Caracterizaba Como un pueblo Organizado Para la lucha Por el poder Político Abanderado De la unidad De los trabajadores De las ciudades Del campo De la juventud De las mujeres Del pueblo Y de sus propias Organizaciones Sociales Estaba convencido De que la lucha Contra el dominio Imperialista Y de la oligarquía Del pasado Y el presente De opresión Solo podía vencerse Con la unidad Más amplia De las izquierdas Los pueblos Y la juventud Para la lucha Por el cambio Social Por eso Los intereses De los imperialistas Las clases Dominantes Sus gobiernos De turno Propusieron Propusieron De ese nefando Crimen De estado Contra Jaime Y sus compañeros Intentando Con este golpe Infame Liquidar A la izquierda Burlar Los anhelos Libertarios De la juventud Los trabajadores De los pueblos Como se ha dicho Hoy Es verdad A los 25 años De producir Este crimen De estado Con uno De los opositores Más trascendentes Al sistema De opresión Y explotación Del Ecuador En el gobierno Entreguista Corrupto Y antipopular De Yamir Maguad Este crimen Sigue la impunidad Y no se han señalado Únicamente Sus doctores Intelectuales Pero ese perverso Decidio De detener A la izquierda No se cumplió Y aquí estamos En la misma trinchera De la dignidad De la justicia Y de la libertad Entendiendo El mejor homenaje A la memoria De Jaime Y a los héroes Del pueblo Caídos En el combate Revolucionario Es continuar La lucha Contra los enemigos De la patria Y del pueblo Y la consecuencia De Jaime Hurtado Inspira Las nuevas batallas Que debemos librar Las fuerzas populares Para enfrentar Los males Del país Los verdaderos Revolucionarios Las izquierdas La juventud Los pueblos Como decía El propio Jaime Hablamos hoy Y no mañana Porque en los nuevos Escenarios Del Ecuador Actual Cuando necesitamos Enfrentar Al neoliberalismo De su programa Dogmático Persistir Y redoblar El combate Por la seguridad De los ecuatorianos Por la educación El empleo digno La atención De la salud De la seguridad social De la vivienda popular Defender La soberanía nacional Ahora pisoteada Por los entreguistas Neoliberales Que sirven A los intereses De las diversas Potencias Extranjeras Imperialistas Ahora en las izquierdas En el escenario popular Contamos la presencia Pujante De una fuerza nueva Como la unidad popular Partido de izquierda Revolucionaria En el que se convirtió El MPD De Jaime Para continuar La lucha En las actuales Condiciones Del Ecuador Eso significa Que hay Que hoy Nuevos puños Elevan las rojas Banderas Nuevas fuerzas Combaten Por el cambio Social Por el socialismo El PCM Con ejemplo Honesto Y consecuente De Jaime Pueblo Y de los Dos Los demás Militantes Caídos En la lucha Exalta Su memoria Emula El ejemplo De su vida Entregada La causa Revolucionaria Y continúa Con renovados Bríos Persistentemente En la lucha Por la revolución El poder popular Y el socialismo Viva La memoria Querida De Jaime Hurtado González Viva La memoria Valiente Y querida De Pablo Tapia Jainal Vivan Los caídos En la lucha Revolucionaria De pueblo Muchas gracias Sin duda Compañeras Y compañeros Que una De las principales Tareas Que tenemos En estos días Los militantes De la izquierda Revolucionaria Y de unidad Popular Es estar En relación En relación Directa Con nuestras Organizaciones Con nuestro Pueblo Con nuestra Gente Y la experiencia De la afiliación Directa De nueva gente A unidad popular Es el mejor Es el mejor Es el mejor resultado De la razón Que tenemos hoy Compañeras y compañeros Con nuestro Partido Y también Con las palabras Que nos dejara Jaime Hurtado González Las experiencias Las experiencias De afiliación Son importantes Giovanni Son importantes Compañero Director De unidad popular De Pichincha La gente Escucha Las experiencias Que de alguna manera Transmitimos a nombre De Jaime Y la gente Enseguida Compañera Se sienta Se afilia Pide el afiche Pide la hoja volante Pide el periódico Para estudiar y leer Les invito A que esa experiencia Que le estamos viviendo Compañeros La reproduzcamos En todos los rincones De nuestros barrios Y sectores Donde nosotros vivimos A continuación Compañeras y compañeros Vamos a entregar Un afiche En conmemoración A la memoria De Jaime Hurtado González Al cumplirse Veinticinco años De su asesinato En el gobierno De la democracia cristiana Cuando Yamil Maguas Era presidente De la república Este es Compañeros Del afiche Y esperamos Que lo lleven Y lo coloquen En el mejor Están De cada uno De vuestros hogares Vemos entonces El afiche Presentado Por la unidad Popular ¿Cómo se nos sombraren? No 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 ¡Pondimos las banderas compañeros! ¡Pondimos las banderas! ¡Arriba! Se realiza así entonces el homenaje por los 25 años del asesinato a Jaime Eutlado, Pablo Tapia y Wellington Borja, líderes de la izquierda revolucionaria. La alegría, el dinamismo, el dinamismo de Jaime Hurtado está entre nosotros. ¡Abrirme esas banderas, compañeros! ¡Fuelte! ¡Levanten las banderas, compañeros! ¡El afilte, arriba! ¡Que viva Jaime Hurtado González! ¡Viva Unidad Popular! ¡Soy tus sueños y grandes de mi lugar! Así finaliza entonces el homenaje por los 25 años del cruel asesinato de la trágica muerte del compañero Jaime Hurtado que hasta la fecha no se ha realizado justicia. ¡Soy tus sueños y grandes de mi lugar!